Vamos a ver, ¿qué vas? ¡A ningún lado! ¡Quieta ahí! Te voy a hacer una advertencia Si quieres vivir Llegas a la un paso ¡Te mueres! ¡Quieta ahí! ¡Ya! ¡Ahí estoy! ¡Sala! ¡La computadora! ¿Qué te pasa? ¡Déjame destruir la computadora! ¿Qué te pasa a ti, número 19? ¿Qué te pasa? Que esta computadora ya no es práctica para editar ¿Pero por qué no editas con FilmoraGo desde tu celular? ¿Qué? ¿Qué es eso? Déjame, te explico Pon mucha atención FilmoraGo es una increíble aplicación para editar videos desde tu celular Es muy fácil de iniciar un nuevo proyecto Para crear el video que tú desees con los videoclips de tu galería Puedes ajustar los clips a tu comodidad Eliminar o cambiar clips para darle un orden Añadir efectos de texto Y podrás también añadir efectos de filtros Lo que tú desees Y por último podremos exportar el video a la calidad que tú desees Y compartir en las redes sociales Que quieras Lo increíble que tiene Filmora Es que tiene una tienda Donde encontrarás miles de plantillas Donde puedes descargarlas Y encontrarás también pegatinas Donde te brindará demasiadas opciones Para que le agregues a tus videos Y también encontrarás filtros Que le hará un increíble color a tus videos Y por último tenemos las transiciones Para darle un aspecto profesional a tus videos Y lo más increíble Filmora Go es una herramienta de la cámara múltiple Puedes grabar al mismo tiempo con las dos cámaras de tu celular ¡Wow! ¡Eso está genial! ¡Muy cool, hermano! Dejaré esta aplicación en el primer link de la descripción Recuerda que es para aire Si quieres que tus videos queden igual de pros a mis videos Maldita payasa, nuevamente estás aquí Nunca me sigues, pendejo Siempre estoy vaciando los zapatos de ustedes Incluida tú, mamito, ¿eh? Ya, cálmate, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Me lo asustaste, me lo asustaste! Espera, espera un momento ¿Esto es ya lo que hiciste con mi máscara? ¿Sí? Perdóname, tú ha puesto que yo Le doy la máscara de espalda ¡Maldita, maldita, 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 maldita Yo en problemas amorosos Ni me meto, ni me entrometo No hago nada La última vez que tuve un problema de esos Estuve dos meses en la cárcel Y otra cosa que no estoy entendiendo Si Tetis, o sea, Tatis Está diciendo que no se espió Eso quiere decir que estuvo aquí siempre en la casa Sin la máscara y sin el disfraz Eso significa que en los anteriores videos Se le debe de ver el rostro a ella Así que... ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Vale, no, no, cálmela, cálmela ¡No! 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 ¡Piedad a los dos! ¡Vamos a los dos! ¡No! ¡No, no, pichas, mamás! ¡O si no! ¿O si no qué? ¡O si no! ¿O si no qué? ¡Nena, mía, pero! ¡Nena! ¡Mierda! ¡Lle agonan a tu patita perra, ¿oíste? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ella no tiene nada que ver! ¡No, no, espagáseme un paso más estúpido! ¡Ella no tiene la culpa! ¡Vale! ¡Dale, maldita, maldita! ¡Vale, maldita, maldita! Por favor ¿Sabes qué deberíamos hacer en estos momentos, chicos? Podemos negociar Tú estás haciendo cosas muy imprudentes Acabas de golpear a alguien que tiene un rehén ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelveme por ti! ¡Espérenme! ¡Espérenme! Dios mío, tiene a la perrita y nosotros fuimos unos cobardes Pero es que esta vez sí está demasiado endemoniada esa payasa Y tú, señorita, estás... ¡Alta uno! ¿Qué? ¡Alta uno! ¡Nueve! ¡Alto uno! ¡Sí, sí, nueve! ¿Qué carajos? ¿Qué estabas haciendo? Me estaba rescatando a Spike Se pueden llevar a Merlot, pero a mi perrito no Te recuerdo que Merlot es también nuestra perrita Y hace parte de nuestra familia Spike es también parte de nuestra familia Pero... Merlot también ¿Me entendiste? Se clava lengua Está bien Tenemos que hacer algo para rescatar a Merlot Pero es que traje a Spike porque... Por una simple razón ¿Y cuál es esa simple razón? Que hace ojos tiernos Y cuando le rascan la colita saca la lengua Mira, Merlot no hace esto Merlot no hace esto cuando le rascan su colita Se la está sacando, sí ¡Ay, qué bonito! Eso no hace que yo cambie de opinión Eso es tierno Y eso me hace sentir mal Ya, chicos Cálmense Aquí ¡Quieta! ¡Quieta! Está re loca hoy Re loca Cálmate, cálmate ¿Qué es lo que ibas a decir ahora sí, payaso? Ahora sí Acá estamos bien Tenemos un baño Televisión Tenemos luz Cama Podemos descansar Bueno, lo único que no tenemos es comida Pero ya miraremos qué hacemos Por ahora Relajémonos ¡Ay, tu cabezota! Yo no entiendo nada O sea, estamos aquí Estamos en un problemota ¿Y tú te relajas? Tenemos que hacer algo Y es que creo que acá no hay nadie responsable Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni yo Entonces ¿Quién es el hombre responsable de la casa? La mujer barbuda Bueno, la mujer barbuda ya no Sino la mujer del tenida barbuda Por eso, tenemos que advertirle de la situación Además Tenemos dos piezas clave Que están fuera de la casa Y por lo tanto Ellos nos pueden ayudar desde el exterior Y nosotros Pues estamos acá de red ¿Qué tienes? Un celular, por favor Un celular para la mujer, por favor Rápido Go, 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 go O sea Lo que tenemos que hacer es mantener la calma Y quedarnos aquí dentro de casa Puede ser en esta habitación Pero tenemos que salir de vez en cuando a vigilar Si la payasa sale O sea De la habitación No podemos dejar que salga de la casa Con la perrita Merlot Pero Es que la payasa No va a dejarnos salir así de fácil Ella quiere mantenernos encerrados Hasta que llegue su tío Ronald McDonald Vamos a llamar a Leo Bueno, ya Perdón Pero yo creo que sería mejor Que hable Número 19 Otra persona Yo soy más responsable Bueno, habla tú Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bueno, tú te vas a hacer cargo de esto Hola Hola Ay, ya hay 19 Tenemos que esperar que nos responda A ver O de pronto debe estar en el baño Con calvo tóxico Con su diarrea crónica Debe estarle limpiando el... No contestó No contestó Maravillosa idea Marquémosle otra vez A ver Contesta, mujer barbuda Por favor Porque ahí si no contestas O incluso Ya debe haber salido del hospital Con calvo tóxico Y debe estar Comiendo Y nosotros aquí aguantando hambre Y 19 ¿Qué estás haciendo? ¡Alo! ¡Ay! Respondió Leo Con Vale Y con Parce Préstame el celular Mejor a mi ¡Ay! ¡Leo! 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 Estamos en un gran problema ¿Qué voy a pasar a Parce? Verá que te explique Ven, escúchame a mí A mí Leito Mira No sé cómo decirte esto Pero La payasa nos ha secuestrado Y es mejor que no vengas Que la mujer La payasa Nos ha secuestrado ¡Quien viene a verlo! Le quiero hacer baño a nuestra perra No Ya voy para allá No No puedes venir, Leo Lo que quiero decirte Es que debes de hacer un plan Afuera En el exterior Para que vengas aquí a la casa Y lo ejecutes Necesito que traigas un arma Oh, pues ya Por favor Ten mucho cuidado Pero yo voy a hacer Todo lo posible Para liberarlo Calvo tóxico Sigue muy malo Sigue con mucho Poco incontrolado Leo Trata de meterle Un maldito corcho En ese trasero Para que se sienta mejor Y por favor Necesitamos ayuda Ya Porque le va a hacer daño A la perra Y también Va a traer A Ronald McDonald Por favor Ven ahora Sacaron los minutos ¿Quién es este celular? Leo Pero es que no tenía Más dinero Para sacar Eres un pañal ¡Ah! ¡Los 5, 4! ¡No! ¡19! ¡Actúa rápido! Ya Se fue el problema Se solucionó todo Pero te quiero recordar Que el problema Está detrás de esta puerta Sigue existiendo ¡No! ¡Nada mal! ¿Qué quieres de nosotros? No creo que se la coma Es vegetariana Me encanta la carne Vale No lo hablas Por favor Vamos a hacer un trato Vamos a hacer un trato Dice aquí la chiquilla ¿Cuál trato ahora? A ver ¿Cuál trato? ¿Cuál trato? A ver Tú Vas a traer a tu tío Manzón Ya No ¿Pero para qué Quieres que lo traiga? Ay Cállate A ver Y después Nos dejas en paz Y nosotras Te amas todo lo que tú quieras Pero no nos comas Es que Pero que no es una buena negociadora Están teniendo niñas No saben negociar No saben negociar Cállate a la casa Por favor Mira Vale Ella quiere traer Al tío Para que nos asesine Porque el tío Es más fuerte Eres una mala negociadora No Cierra No Aléjate Maldita Aléjate Maldita Tenemos que ser pacientes Se va a poner más curiosa Entonces Nos vamos a quedar aquí Y no le vamos a parar Más A ver A ver Pállate No No A ver Ay Solo le voy a decir una cosa A ver ¿Qué cosa? Chito Cállate Si nosotros no te molestamos más Tú Tú no te estás divirtiendo Sí Yo sé que tú te estás divirtiendo Podemos hacer un juego Jugar Pero no nos vas a matar Sí Si Si Yo me voy a mover el perro Y después no sé No Ya tengo el perro No te molestamos más Gracias Muchas gracias Maldición Creo que a esa niña Le dieron una sopa de letras Porque no hace nada más Sino hablar y hablar Y hablar Y me salen letreros Por los oídos Le estoy dos minutos Haciendo desportivo A la perra Dos minutos Pero es muy poco tiempo Por favor ¿Qué vamos a hacer? Yo no soy un buen negociador Ni mucho menos Salomé Dime ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer Tomé las espaldas Por favor Bueno, la espalda Porque no tienes mucha ¿Qué? ¿En qué momento te pusiste En las capas? Mamá Tenemos dos minutos Sí Dos minutos exactos Sí Ella nos está presionando Pero qué tan cierto Es que se va a comer la perra No lo sabemos Déjala encerrada Cierrale la puerta Por favor Y gracias Continuando con mi charla Puede que no sea un asesino De payasos O un cazapayaso Pero si puedo ser Alguien que Maneja Dispositivos eléctricos Y que hay en esta casa Cámaras de seguridad Sí ¿Y qué más hay? Se me ocurrió una idea Vamos a mirar Por las cámaras de seguridad Para ver sus movimientos Y luego vamos a hacer Que esta payasa Vaya al primer piso Y la voy a esperar Con Spike Voy a hacer que Spike Ataque a la perra A la perra A la payasa A la payasa Spike puede ser un código Muy simple Spike Pusha Pusha Spike Pusha 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 Muy bien Está bien entrenado Así que Vamos a ver Cómo reacciona Spike Al momento de que yo le diga que Ataque a la payasa ¿Qué está diciendo? Que se le abrimos No te hagan Pero no te callas Bueno Realicemos las cámaras de seguridad Que se le abrimos 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 La payasa está en el tercer piso Es nuestra oportunidad de ir abajo Y ejecutar el plan Abre con mucho cuidado Vamos Con cuidado Vamos Spike, vamos Vamos a hacer que Spike se enfrente Con esa maldita tápil Vamos, ¿dónde está Spike? Vamos Spike Esta vez si no se estás entendiendo, ¿verdad? Vamos aquí Obviamente, pues Spike no está tan entrenado que llegamos Pero lo único que sí hace bien en esta vida Es defenderme Pero tú, escóndete a las escaleras por tu seguridad Y yo, no, no, tú no Tú estás de seguridad Mira, y ya se fue a esconder allá Toma, tú graba Toma, no, tú tienes que grabar Ahí, escóndete Grábalo todo, por favor Sí, señor Muy épico Sí, señor Sí, señor Yo, ¿qué? Haces Hola, payasa En estos momentos Mi perro Va a mover A una payasa asesina Payasa estúpida ¿Sabes? Me voy a escapar Estúpida Cállate Toma, la chapa Toma, igual la chapa Toma, igual la chapa Toma, igual la chapa ¿Qué hiciste? Lleva Ahí va Ahí va Vamos, donde crees que vas? A ningún lado Quieta ahí Te voy a hacer una advertencia Si quieres vivir y llegas a un paso, te mueres ¿Quién está ahí? ¡No! ¡Estoy! ¡Suscríbete al canal!